Hay destinos de difícil acceso, trayectos inimaginables que implican horas de travesía para poder instalar un puesto de votación. La mayoría de las personas desconocen lo difícil que puede ser acceder a un lugar para cumplir la cita con la democracia. Por tierra, agua y aire, por cualquier medio de transporte, los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil nos desplazamos para salvaguardar la democracia del país y garantizar que los kits y demás materiales electorales lleguen a los puestos de votación para que los colombianos puedan ejercer su derecho al voto. Acá ya llegamos a la escuela del corregimiento de Payandé, del municipio de Hachí. Ya empezamos a organizar, a mirar el estado del salón. Dejamos ya como verificar que esté bien y armar el respectivo cubículo. Ya faltan 15 minutos para las 8. En primera instancia voy a darles un paneíto de la zona. Acá como podemos apreciar está el E-10 listado de sufragantes. Buenos días, comandante. ¿Qué tal el orden público ahora el día de hoy? Se ha controlado, caballero. Listo. Que no vean. Permiso. Que no vean. Acá ya estamos entrando al puesto de votación. Y acá ya tenemos a los jurados de votación listos. Buenos días, jurados de votación. A los seis jurados de votación completos. Y tenemos los dos testigos electorales. ¿Cómo se encuentran hoy, en el día de hoy? Buenos días. Bueno, en este maravilloso día, pues la jornada electoral ha sido una jornada tranquila, con mucha paciencia, tranquilidad de parte de los habitantes de nuestra hermosa comunidad de Payandé. Se espera que estas jornadas sean un éxito total y que sea la comunidad la que decida el candidato que va a ganar. Y que sea una jornada transparente, con pura tranquilidad. Excelente. Todo marcha bien. Estamos contentos con este orden que se está haciendo. Y bueno, esperamos que todo finalice bien. Finalizamos la jornada. Gracias a Dios nos fue bien. Ya despachamos jurados. Ahora arrancamos otra vez la travesía. Payandé, gracias. Gracias. Y ya está carregando unos delegados con los frigos. A medida que vamos llegando los delegados de puesto, y vamos entregando todos los pliegos electorales a la comisión explotadora. Quienes nos reciben estos y pues van verificando de que estén en perfecto estado. Esta es una de muchas anécdotas que quedarán en la memoria de los funcionarios. Que con una sonrisa compartimos nuestras travesías, enmarcadas en el valor y en el amor por este trabajo, para demostrarle al país nuestro compromiso con la democracia. Aquí, desde Archivo Olívar, elecciones atípicas. Bendiciones, funcionarios de la registraduría La Buena. Graban así es muy perraco. ¡Gracias!